1.000 hojas de presa ibérica. Apúntate la receta, eh, para triunfar. Apúntes en casa 800 gramos de presa, apunte también 250 gramos de queso de cabra, 100 gramos de jamón ibérico, un pimiento, una patata, un toque de brandy, aceite de oliva y por último, como siempre, sal, hotel Barceló Punta Umbría. Aquí seguimos con el amigo Juan Carlos que decía que nos iba a sorprender. Buenas tardes de nuevo, Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Empezamos por la patatita ahora, ¿no? Sí, vamos a coger la patatita y la vamos a ir posando aquí en la sartencita esta que se vayan haciendo mientras... Las sartenes son de una ración, supongo, ¿no? Sí, es para una ración. Es cuando hay que hacer un plato, como vamos en el restaurante aquí y vamos haciendo un plato distinto, ¿sabes? Entonces, primero... Ahora vamos a continuación a echar lo que es la presa. No le hemos echado aceite porque suele tener grasita y con esa grasa que tiene, pues... Es suficiente para que se vaya haciendo, ¿no? Es suficiente. Sí le vamos a echar unos granitos de sal y una pizca de pimienta. De pimienta. Que decíamos, Pilar, que este plato es un plato casi reinventado. Aquí os gusta también tirar del producto autóctono y darle una vuelta a la cocina, ¿no? Es prácticamente como si fuera un serranito, porque lleva su pimientito, lleva su carne, lleva su patata, lleva su jamón. Y luego lo que lo hemos hecho, pues, quitarle el pan, hacerle lo que es una milojita en sí, ¿sabes? Aquí el serranito en Huelva, eso me lo contabas tú también antes, no he tenido yo la oportunidad de comérmelo aquí. En mi casa sí lo pruebo mucho. También le ponen tortilla francesa, ¿no? Sí, le suelen poner tortilla francesa al serranito. O sea, que te lo come ya y te acuestas y no te levantas hasta dentro de dos o tres días, ¿no? Completísimo el serranito de Huelva. Presa, por un lado, el pimiento que lo habíamos asado previamente, como dice Juan Carlos, le hemos quitado la piel y también se está marcando un poquito en la plancha. Sí. Y este plato, en realidad, no tiene mucha historia de elaboración. Luego el montaje sí tiene su cosita. Este montaje, pues, va un poquito más elaborado. Pero lo que es el plato en sí, pues, no tiene nada del otro mundo. Vamos a enseñar una cosa, Juan Carlos. Esto sí me gustaría que lo viesen en casa. Fíjense que este resultado, el juguito de la carne, será con el que rematemos el plato. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues esto viene en una bolita de presa y todos los restantes que nos han sobrado, al cortar los filetes de presa, pues, los hemos zarteado con sal, pimienta y le hemos echado un poco de brandy. Ese brandy que decíamos en los ingredientes era para esto, ¿no? Sí, ese brandy era para esto, para cogerle un poquito más de jugo a lo que es el plato, la milhoja. Suelta ese juguito y luego vamos a rematar el plato con un poquito de ese juguito de carne y rociado con brandy. Y volvemos un poquito a la presa, vamos a darle una vuelta, Juan Carlos, para ver cómo está. Pues ya esto está muy bien prácticamente y podemos pasar al montaje. Vamos a hacerlo despacito para que se vea en casa. Fíjense, nos vamos al plato, que el plato es lo primero que hemos visto al fondo, el jamón. Sí, hemos puesto el jamón, ahora ponemos lo que es una ración, una parte de la presa, cogemos el pimiento este que tenemos asado. El pimentito. Se lo metemos en medio a la presa. Eso es, cogemos también el otro, ¿no? Cogemos el otro trocito así también. Pimentito. Asado. Se pone en medio y ahora se coge lo que es el otro trozo de presa. Eso será un poco al gusto también del cliente, ¿no? Habrá quien prefiera más o menos hecha, ¿no? Hay quien prefiere más hecha o... Normalmente se suele hacer un poco más hecha, pero ya sabe cómo va la... Como en la televisión, ¿no? Juan Carlos lo ha cogido estupendamente esto de la televisión. De momento, jamón, la presa, en medio el pimiento, encima el otro trozo o filete de presa y ahora vamos con la patata que estábamos friendo, Pilar, que fíjate que la vamos a poner también encima, ¿no? Se le añade una capa de patatitas en lo harto y ya una vez puestas sus patatitas en lo harto... Pintate en esto, Juan Carlos. ...lo único que hacemos es... Atemperar el queso. Atemperar el queso en una sartencita que tengo ya aquí previamente antes preparado. Oye, mientras le damos un poquito de calor al queso, que no se te olvide, si no, te van a dar, te van a dar tus amigos de Ubrique, porque tú estás trabajando en Huelva, pero tú eres de Cádiz, eres de Ubrique. Yo soy de Ubrique, ¿sabes? Y quería mandar un saludito a todos mis amigos del Gabán y a toda mi gente de allí de Ubrique. Estarán muy pendientes de ti, supongo, ¿no? Pues claro que sí, yo creo que sí, que están allí todos conmigo, ¿sabes, ahora mismo? ¿Sabes que te estás metiendo en un compromiso y cuando vayas a Ubrique te van a pedir que le hagas este plato? ¿Te lo hacen eso cuando vayas al campo a guisar y eso? ¿Sabes que voy para allá me quiere meter en la cocina? Me pasa que después de la Cruz Campito ya poquita cocina. Nada, no, ya nada. Sacamos el queso que simplemente tiene que coger un poquito de calor. Pilar, mira qué maravilla de plato en casa, seguramente que se les esté haciendo la boca agua. Y ahora le ponemos esa quindita, esta salsita, con el brandy, para darle un poco de un toquecito así. Qué bueno, qué maravilla. Fíjate, Pilar, si somos precavidos aquí en España Directo, que lo hemos hecho el montaje en directo por un lado, aquí está recién cortado, recién calentito, o sea, recién cortado no, recién terminado, calentito, pero aquí tenemos otro que hemos hecho dos minutitos antes, que también está cortado ya. ¿Por qué lo traemos? Bueno, porque le he dicho a Paco, yo me comprometo, Paco, que te saco por segunda vez. Y si no saco a Paco luego, ¿sabes? El fin de fiesta pues no lo vamos a tener. Así que aquí cumplimos con Paco y ahora él va a hacer los circulitos. Bueno, Paco, tú no puedes hacer los circulitos, se te cae el plato, ¿no? Estupendo. Pilar, mañana te cuento qué he hecho en mis vacaciones, que sé que tienes interés. Venga. Pues mañana lunes, por supuesto, nos lo vas a contar a todos, a mí y a toda España. Y ahora nos dices cómo está el plato. Redondo. Estupendas las dos recetas de esta tarde. Gracias, Roberto, y enhorabuena a nuestro cocinero, por supuesto.